hola amigos de sector cómic mx bienvenidos a este pequeño vídeo donde vamos a hacer un unboxing al al star comics número 8 correspondiente al segundo ejemplar publicado por la línea de primera aparición de DC comics y bueno pues vamos a empezar el famoso paquete el mystery pack pero bueno pues a mí lo que me interesa es el ejemplar clásico aquí lo tenemos en primera vista es un ejemplar y algo grueso la portada tiene brillo y tiene una cubierta brillosa yo pensaba que el logotipo estaba en relieve no contraportada o cuarta de forros tiene una pequeña introducción aquí esto es importante recordando los milenium esa hace referencia a que esta edición como ya un usuario en sector cómic nos lo había comentado hace referencia a las ediciones milenium déjenles muestro una milenium que tengo por aquí son un par de ejemplares ediciones milenium podemos ver el seguido este sí está en relieve vamos a ver el interior de hecho pues de esto se diferencian la versión milenium original de eeuu que tiene un marco que rodea la portada original y aquí está tenemos la misma frase member de milenium y en español pues nada más lo pusieron recordando los milenium es exactamente el mismo formato ahí lo tenemos cambia el logotipo de aquí milenium DC Comics Edition y pues aquí primera aparición DC y bueno pues ahora en cuanto al interior de este ejemplar la hoja igual está como con un acabado brillosito obviamente yo creo que aquí a lo mejor recolorearon los dibujos para que se viera un poco más actual un pequeño texto una historia más este aventuras de personajes de archivo de DC Comics para casi finalizar está la historia del origen de Wonder Woman su vida en la isla paraíso sus costumbres porque se puede ver como competían y bueno pues también en la tercera de forros viene todavía la continuación del mensajito del editor si lo comparamos con la versión milenium de eeuu pues mantiene casi el mismo formato en la parte del directorio bueno salvo que aquí pues la versión milenium si está como con relieve y lo pueden apreciar pudieron haber aprovechado ahí el sello para poder darle ese formatito de relieve bueno en cuestiones de calidad el tomo está está muy bien me gustó la edición habrá que checar la traducción que en este caso corre a cargo de una persona llamada Armando Ayala entonces pues ya llegamos a la conclusión de que se trata de la versión milenium una reedición solo que aquí pues aprovecharon y pusieron la portada original en todo en toda la hoja mystery pack no sé si tengo mi duda de abrirlo porque pues temo encontrar números repetidos de batman ligas a la justicia vamos a ver andale pues batman eternal 45 algo madreadito batman y robin eternal 15 batman y robin eternal 6 justice league número 43 de dark sideward número 3 uy el especial de flash de dark sideward y un aquaman número 40 bueno pues todos estos los tengo pues en fin así es como queda este primer unboxing de una edición primera aparición continuaremos con detective comics también aprovechamos al buen fin pero bueno ya será para el siguiente video hasta luego no olviden seguirnos en nuestras redes sociales